Señor Senador, sin duda alguna que en este periodo se han manejado muchos nombres, y no de este periodo, sino desde hace ya bastante tiempo, se manejan nombres para la sucesión gubernamental, y entre esos está el suyo. ¿Todavía tiene café, por cierto? Poquito. Como si estuviéramos en una plática de café, como si estuviéramos así. Estamos en una plática. Así es. Y sin que nadie nos vea. Bueno, más Melchor, que está ahí de asesor. ¿Cuál es el futuro político inmediato de Ricardo Pacheco? Yo lo he dicho con mucha claridad. Los políticos caminamos siempre con un rumbo, y pretendemos avanzar en las responsabilidades que tenemos. El Senado de la República ha sido plataforma de candidaturas a los gobiernos de los Estados, y en Durango, no es la excepción. Yo, mi posición es muy clara en este sentido, Carlos. Si el perfil de un servidor es el perfil que al partido le conviene presentar para una elección constitucional como la que viene el próximo año, pero sobre todo, si el perfil nuestro le conviene al partido para gobernar al Estado de 2010 en adelante, y esto lo quiero dejar bien claro, si esta situación es la mejor, naturalmente que nuestra participación estará ahí. Yo creo que el PRI puede, por su condición de mayoría electoral que tiene en el Estado de Durango muy, muy clara, el PRI puede hacer y debe hacer, no solamente una reflexión de una elección que nosotros vemos como que se puede ganar y que se debe ganar. Yo creo que el PRI debe hacer una reflexión más en el sentido de quién garantiza un gobierno que en los próximos seis años... ¿Usted conoce la problemática de nuestra entidad? Pues, evidentemente, desde hace muchísimos años... ¿Cuál, desde su punto de vista, sería el problema más fuerte, que afecte más a la ciudad? Yo diría, en este momento, la percepción ciudadana es, atendamos cuestiones de seguridad pública, cuestiones económicas, de empleo y de desarrollo del Estado. Ahí está, yo creo, el eje de lo que debe hacerse en los próximos seis años. ¿Qué solución tiene Ricardo Pacheco para eso? Pues, la experiencia que tenemos en el Senado nos da, digamos, de manera última en el Senado, porque en la Secretaría General de Gobierno pudimos conocer cuestiones de esta naturaleza y atrás algunas otras más. Yo diría, hay instrumentos específicos que poner en juego en el propio Estado, en áreas de seguridad pública y, evidentemente, que esa propia experiencia nos da la posibilidad de seguir ejemplos exitosos como los que ha tenido el gobernador en gestión de recursos para el Estado y para que siga creciendo la infraestructura, seguir desarrollando estos ejes que han cambiado el rostro del Estado. Ahí creo que están las cuestiones que, a detalle, tendría que plantear en adelante quien aspire y quien vaya a ser el candidato del PRI a la gubernatura. El espacio que deja Ismael Hernández de Eras es un espacio, en términos sobre todo de gestión de trabajo, de actividad, de obra carretera, es un reto bastante grande. ¿Ricardo Pacheco podría hacer una sustitución adecuada? Yo creo que eso tienen que decidirlo las gentes. ¿Pero usted cómo se siente? Yo he dicho ayer en alguna plática que tenía que me siento bien, evidentemente me siento bien. Hay una trayectoria que puede solventar esta situación. ¿Diputado local? Diputado local ya hace muchos años, 25 años, luego diputado federal, tuvimos algún encargo en la Administración Pública Federal, venimos con el gobernador Ismael a la Secretaría General de Gobierno y yo haría una acotación, no solamente a la Secretaría General de Gobierno, venimos caminando juntos hace tantos años como participamos en la política y entonces yo creo que esta parte de... Entonces fue diputado local, fue diputado federal, fue funcionario de la Administración Federal, Federal y estatal, luego estatal como Secretario General de Gobierno y Senador de la República. Y ahora Senador de la República. Es una carrera de bastante tiempo. Efectivamente. Y se caracteriza sobre todo usted mucho por, comenta la ciudadanía, por ser estudioso. Bueno, pues me ha gustado mucho mi profesión, mucho, y en esa parte nos hemos metido a estudiar toda la cuestión legislativa y de la Constitución Mexicana, sin dejar de lado las cosas cotidianas y comunes de la gente de Durango, y en eso estamos. Pues así es, se nos quedan muchas, muchas preguntas ciudadanas en el tintero, que ya en otra ocasión habrá oportunidad. Yo estoy listo cuando tú dispongas, ¿eh? Hay que programar de inmediato otra reunión. Preguntan, por ejemplo, la señora Martínez, de aquí mismo, de la ciudad de Durango, que si es legal que Infonavit haya vendido la cartera vencida, y ¿por qué están corriendo a las gentes de las viviendas otorgadas por Infonavit? Lo que no debe hacerse es la segunda parte, Carlos. El desalojo. Esto no tiene nombre porque hicieron un esfuerzo las gentes y la condición económica las ha puesto en situación de deberle a Infonavit, que ha cambiado su filosofía, hay que dejarlo bien claro, que ha cambiado su filosofía de un impulsor de vivienda para los trabajadores a una financiera de vivienda. ¿Hay riesgos de estallido social en el país? Yo no lo creo. Yo creo que sí hay una presión social suficiente que hay que atender y que hay que atender rápido. La otra parte, no... Soy un agente pesimista y creo que la otra parte no hay manera de que pudiera darse porque además, la responsabilidad de quienes ejercemos una función de gobierno es atender justamente a esta presión social. Tenemos la obligación de hacerlo, instrumentos para hacerlo. Nuestro país debe salir de este momento crítico. Bien, como última pregunta, por razones de tiempo, ¿es legal las cuotas que cobran en las escuelas? No. Ninguna cuota, es más, debo decir, en el Senado promovimos una iniciativa que genera responsabilidades a quien quiera cambiar. Cuotas por estar tu hijo en una escuela o por inscribirlo. Hay que hacer una denuncia en la Secretaría de Educación y deberá ser atendida. Nadie puede ser obligado a pagar una cuota por tener a sus hijos en una escuela pública. Este es un mandamiento de la Constitución que ya tiene un reglamento expedido en la legislatura anterior por nosotros. Bien, señor Senador, Ricardo Pacheco tiene varias felicitaciones... Muchas gracias. ...por su trabajo en... Único Senador por el Partido Revolucionario Institucional... Efectivamente. ...tiene varias felicitaciones por su trabajo en el Senado. Son varias, varias. Muchísimas gracias a todos. En un momento más las entrego y comentarle a la ciudadanía, a los televidentes y radioescuchas, que este mismo programa lo pueden ustedes recrear, repetir, en el espacio de YouTube. Pueden hallarlo como Pico de Gallo para que a partir de algunas horas más ya puedan verlo allí y adelantarles a los televidentes y radioescuchas que la próxima semana tendremos en este mismo espacio de Pico de Gallo a Elvira Salas. Elvira Salas es una odontóloga que se ha caracterizado mucho, sobre todo por el estudio, en temas un tanto especiales que están contemplados dentro de la física cuántica. Que da explicación a varios fenómenos de nuestro entorno que permiten dar explicaciones reales a situaciones que históricamente se han considerado como mágicas o simplemente no hay explicación. Estará Elvira Salas la próxima semana aquí con nosotros. Señor Senador, le agradecemos algo más que quiera agregar. Sencillamente agradecer la oportunidad de encontrarnos con sus televidentes, con sus radioescuchas en este espacio que a mí me ha generado una gratísima impresión. Y a mi tocayo y a ti, Carlos, muchísimas gracias por siempre recibirnos también en esta casa. Estamos emplazados para la próxima. Muchas gracias, agradecemos al público, televidente, radioescucha, que tengan muy buen día.